Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a 3Round, soy Juanma y ya está por fin aquí la Standalone con nosotros, lo que llevábamos esperando más de un año, un año de retraso se dice pronto, seguro que os habréis estado preguntando por qué he tardado tanto en subir un vídeo ya que bueno, este canal está dedicado sobre todo a ese juego. La respuesta es porque quería tener suficiente material grabado y sobre todo una opinión basada en suficientes horas de juego y experiencia. Tenía pensado subir un trailer y nuestras aventuras y lo tengo pensado, pero creo que el primer vídeo que va a haber en mi canal, que es este, va a ser la solución a un bug que trae de cabeza a todo el mundo y es que seguro que os ha pasado esto. Eh, ya estás inconsciente, no me jodas, no me jodas. Lo he levantado al momento. ¿Cómo? Que me he levantado, no. Lo he levantado. No, si estoy inconsciente y lo he levantado es que ya está bugueado, Juanma. Se levanta y se ha puesto a caminar. Y si todavía no os ha pasado, no os preocupéis porque en algún momento os pasará, a no ser que seáis extremadamente cautelosos y cuidadosos. Os explico un poco lo que ocurre para los que todavía no lo habéis experimentado y los que ya lo habéis experimentado pero no tenéis ni idea de qué está pasando. Parece ser que si estás muy cansado o si tienes una deshidratación muy fuerte o no has comido, tu personaje no aguanta más y se desmaya. El problema está en que en esta versión, imagino que en la siguiente se lo arreglarán, está glitcheado y nunca te despiertas del desmayo. Lo que significa que tienes que darle a escape y reiniciar y muerte del personaje, lo cual es muy, muy, muy molesto. Os voy a explicar sobre todo síntomas, causas y la solución en este vídeo para que seáis cautelosos, que no os pase. Y bueno, si os pasa y no tenéis más remedio, pues cómo solucionar este problema. Los síntomas principales sobre todo, tenéis que estar atentos a la parte inferior de la pantalla, os van saliendo mensajitos, es que te duele la cabeza sobre todo y que estás cansado. Te va avisando tu personaje de que my head bones pone, I feel fate, te van saliendo unos mensajes. Si no tenéis idea de inglés, pues cógete el diccionario y ir traduciéndolo porque merece la pena. Y la causa de estos mensajes es que sobre todo la deshidratación, que estás deshidratado, el hambre, el cansancio. Sobre todo si veis que dice que está muy cansado y tal, parad a descansar un rato. Y sobre todo no comáis comida en mal estado. La comida en mal estado no tiene nada que ver con el ruined, o el pristine, o el war, no, no. La comida en mal estado veréis que son frutas, sobre todo kiwis, plátanos, que pone rotten. Rotten significa en inglés podrido. Si veis que pone rotten banana, rotten kiwi, no lo comáis porque os va a causar deshidratación y vais a acabar con estos síntomas y finalmente os vais a acabar desmayando. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Se supone que se soluciona de dos formas posibles, pero ninguna de las dos funciona en esta versión. La primera es con un epipen, ¿vale? Aquí estáis viendo que le estoy poniendo a Rico, aunque le veáis que está ahí medio de pie, medio tumbado, estoy poniendo a Rico una epinefrina después de que se desmayara, pero no funciona. Está así de glitcheado. Y luego también hay gente que habla de una especie de disolución salina, que yo todavía no he encontrado por ningún lado. En cualquier caso, ninguna de las dos soluciones funciona. Está glitcheado, no puedes levantarte, tu personaje puede moverse, pero en tu pantalla pone estás inconsciente. Así que la solución es dar una transfusión de sangre a esa persona. No es igual que en el mod, ¿vale? Las transfusiones son mucho más complicadas de hacer, necesitas más cosas. ¿Qué necesitas para hacer una transfusión? Pues necesitas a un donante de sangre, eso lo primero. Ya no te viene la sangre en una bolsa directamente, no. Se la tienes que sacar a alguien, meterla en una bolsa y ponérsela al paciente en cuestión. Entonces necesitamos un donante, una bolsa para hacer transfusiones y una cosa que viene en los botiquines que se llama starter pack o starter kit o algo para el estilo, no me acuerdo ahora mismo. Pero eso, esa es la cuestión, necesitáis esas tres cosas. Un truquillo es que hemos descubierto que si alguien se desmaya le puede sacar la sangre a sí mismo y volvérsela a poner y funciona. Se despierta de la inconsciencia. Es el único remedio que hemos encontrado por ahora. Imagino que lo arreglarán. He querido subir este vídeo el primero por eso, para que no muráis de forma estúpida. Si tenéis un compañero que os puede hacer una transfusión, pues ya sabéis, aquí os dejo de fondo imágenes de cómo se hace la transfusión. Pronto empezaré a subir ya las aventuras, un tráiler, unas opiniones personales, ¿vale? Este vídeo, ya os digo, simplemente era esto para que no estéis constantemente muriendo por este glitch. Así que muy pronto nos vemos con aventuras. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado útil el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.